Con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, este día comenzaron los trabajos de rehabilitación de área deportiva y sanitarios en la Alameda Zaragoza. Tomás Galván Galindo, director de Obras Públicas, explicó que los trabajos alcanzarán una superficie de cerca de 3 mil metros cuadrados, en donde cientos de ciudadanos, no solo del municipio, sino de toda la laguna, serán beneficiados por ser este uno de los espacios de convivencia familiar por excelencia. Indicó que entre las labores a realizar se encuentra el trazo y la nivelación, así como la demolición de banquetas. Además, se colocará concreto premezclado, aplicarán pintura esmalte, vinílica, de yeso a plomo, así como la construcción de una sombra para el área de las gradas. En cuanto al mobiliario, destacó la instalación de una portería de fútbol, un tablero platino acrílico de básquetbol individual, un juego tubular metálico para voleibol y una portería fija para la cancha de fútbol sala. Además, se incluirá un circuito de 5 piezas de aparatos de gimnasio al aire libre, en metal, pintado de esmalte, señaléticas y botes de basura. Gracias. 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 Gracias.